La idea nació de Sebastián Troya ante la necesidad de crear un producto que cuide la piel de quienes lo usen, pero sobre todo que esté libre de aluminio. Y tras un sinnúmero de pruebas surgió Lule, un desodorante natural hecho con extractos de plantas y elaborado por manos 100% ecuatorianas. Fue un proceso largo, digamos, de formulación para encontrar que sea un desodorante que funciona. Es libre de aluminio. Nosotros justamente para evitar poner este tipo de material, nosotros reemplazamos esta materia con extractos naturales, por ejemplo, el té verde, utilizamos el karité, glicerina. Se trata de un emprendimiento que con su crecimiento ha abierto plazas de trabajo para grupos prioritarios y sobre todo a mujeres que son cabezas de hogar. Esta particularidad y la alta calidad de su producto los hizo ganadores como el Mejor Emprendimiento 2021. En la séptima entrega de los premios EI, un reconocimiento a la innovación organizada por EI. Sacamos como innovación en el 2020 la recarga que viene la barrita en un empaque de cartulina, entonces tú le reemplazas y vuelves a utilizar el empaque de plástico. Fórmulas biodegradables, tienen envases de vidrio, opciones, tienen recargas que tienen una capa menos de plástico, utilizamos una capa de papel. El proceso, desde la fórmula del desodorante hasta el empacado, lo hacen en su propia planta. Todo empieza con la mezcla de ingredientes en esta máquina. Una vez lista, pasa a los envases, donde se deja secar por lo menos un día antes de sellarlo y etiquetarlo. Al nosotros usar nuestro desodorante, lo que hacemos es liberamos las toxinas naturalmente, para que tu cuerpo se regule el pH solo y con el tiempo dejes de sudar, dejes de transpirar. La idea de hacer un desodorante natural nació hace cuatro años como un emprendimiento. Ahora, esta marca ya está en los principales supermercados de todo el Ecuador, incluso ya lo han llegado a exportar a Panamá. Este es un desodorante natural que no solo cuida la piel, sino también el medio ambiente y que busca reactivar la economía local.